La diferencia con otros empresarios que los otros empresarios laburan en la sombra. Claro. Este es Tinelli. Pero aparte él tenía relación. Es la cara, todo afecta. Bueno, Jorge Real habló un poco de lo que le está sucediendo a Tinelli, que parece que está imputado en una causa por temas laborales del Grupo Indalo y Ideas del Sur. Y bueno, parece que podría llegar a ir preso. Debe ser una incomodidad para él, me parece que le huye este tipo de conflicto. Es que es muy jodido. No, pero digo, hay empresarios que por ahí son un poquito más agretas, viste, en este caso siempre es... Lo que pasa es que él es... A ver, la diferencia con otros empresarios es que los otros empresarios laburan en la sombra. Claro. Este es Tinelli. Pero aparte él tenía relación. Es la cara, todo afecta. Bueno, en este momento Tinelli se encuentra descansando en Esquel, en una increíble mansión. Y vaya aún a saber qué le está pasando por la cabeza, porque no creo que le caiga muy bien todo esto que está pasando. Y la idea de poder terminar en la cárcel por todo lo que sucedió con el Grupo Indalo y las demandas que están apareciendo por la gente que se quedó sin trabajo. Y la gente a la que no le pagaron el sueldo.